Hoy, en nombre de nuestro alcalde Jaime Pumarejo, queremos dar un especial agradecimiento a SAICS, la primera empresa privada que promueve el uso de la bicicleta en sus trabajadores. Fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte habitual siempre ha sido un proyecto primordial en la administración de nuestro alcalde Jaime Pumarejo, por la importancia y el beneficio de la movilidad en el medio ambiente y en la salud, aún más en esta época de pandemia. Ya son más de 52 kilómetros de bicirrutas disponibles para que todos los barranquilleros se trasladen por la ciudad. World Bicycle Relief y con nuestra marca Buffalo Bicycle estamos aquí en Barranquilla desde noviembre de 2019. Tomamos la decisión de hacerlo por nuestro proceso productivo. Nuestras bicicletas vienen en barco de China y aunque no es el puerto más cercano, después de hacer una evaluación nos dimos cuenta que el puerto de Barranquilla era una de las mejores opciones para nacionalizar y armar nuestras bicicletas. Tomamos la decisión y con el acompañamiento de ProBarranquilla nos dimos cuenta que Barranquilla es una ciudad que quiere crecer, es una ciudad que quiere hacer cosas, es una ciudad que tiene los servicios disponibles para las empresas que quieren establecerse acá. Y desde enero llevamos ensamblando bicicletas traídas desde la China, ensambladas en Barranquilla por los barranquilleros y estamos felices de hacer parte de este ecosistema de crecimiento barranquillero. Tenemos el apoyo de la alcaldía constante, el acompañamiento siempre están prestos y atentos a cualquier iniciativa que tengamos en términos de integrar a la empresa con el sector público. Digamos que es una ciudad que tiene ganas de crecer, es una ciudad que tiene ganas de hacer cosas y es una ciudad que siempre está dispuesta a patrocinarle a uno todos los proyectos que quiera adelantar.